Mi ex jefa, pero la quiero mucho, la quiero muchísimo. Esto es lo que dice Kenia López Rabadán. A ver, échalo. Nosotros públicamente hemos aceptado que el partido de Morena ha sido acompañado por la mayoría de los votos, pero también... No, es mentira, es mentira eso. Tienes que admitir, díselo aquí tú para cerrar, Tumaburros, públicamente a Kenia López Rabadán, que es una mentirosa. En su momento dijeron que habían ganado, eran las 7 de la noche, creo, 8, y salieron en conferencia ella, Alito, Marco, Xochitl, y dijeron que habían ganado con toda la irresponsabilidad que eso amerita y con la posibilidad de hacerle un daño a nuestro país, como tú en su momento no te diste cuenta el daño que le estabas haciendo al traer a Vox, al traer a Santiago Abascal al Senado, pintaditos, cortaditos por la misma tijera, por razón trabajaban juntos. Digo, al Chile, ¿no? Sí, no, el tema de traer a la derecha conservadora a esos aliados internacionales es la mejor estrategia. De hecho, es la estrategia que un día van a seguir para poderle darle la vuelta a la tortilla a esto. A la izquierda se le gana con derecha, a la izquierda no se le puede ganar con izquierda. Entonces, esa única ocasión fue cuando se le fue la narrativa al presidente de las manos. El presidente controló todo el juego desde el primer año hasta ahorita que se va a ir. La narrativa del país la controló todo el tiempo. Vivimos tragedias, vivimos un sinfín de cosas y el presidente controló todo el tiempo la narrativa. Es un cabrón. Es lo más top que hemos tenido en cuanto a operación política, cuestión de control de medios. El señor es un político nato. Punto. Y la única ocasión en donde se le salió la narrativa fue cuando trajimos a la ultraderecha. Yo los vi cómo andaban a marchas forzadas. Tú también ahí andabas. Porque se los estaba ganando la narrativa. Era la primera vez que se estaban haciendo bien las cosas. Pues con la ultraderecha y con la derecha y con la izquierda nos la terminaron persinando. Tumaburros y ya van dos. Panipri, panipri. Y ustedes también. Aclarado, panipri. Porque no, yo no pere. Por favor, se la metimos doblada. A ver, dile aquí, aquí es sin censura, dile mentirosa, dile mentirosa a tu ex jefa. No, no, no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, pero ¿por qué mentirosa? Si no está mintiendo. Dijeron que habían ganado. Y ahorita tienen que tener que decir que mentirosa. Pero no lo dijo ella, lo dijo la chochil. Y además no lo dijo porque quisieran. Tú crees, tú sabes la bola de pendejos asesores que los tienen ahí rodeando puro tarado, que no tienen idea de las problemáticas reales del ciudadano. Marco, ni que fuera una lumbrera. Marco, tú crees que Alito, ay, Alito, son los presidentes más perdedores en la historia de los partidos. Entonces esas decisiones no las toma Kenia, mucho menos las va a tomar Xochitl. Las toman ahí ese grupito entre Claudio, Marco, Alito y toda esa bola de lobos. Entonces mintió también Xochitl porque decía que ella ninguno la mandaba. Claro, claro que mintió. Por supuesto que mintió. Bueno, obviamente, si no, no hubiese sido ella la candidata. Por Dios, hay que recordar y ver la historia. Xochitl todas las semanas amenazaba con salirse del pan e irse a MC. O sea, lo hemos hablado en otras mesas. A Xochitl la puso la puso el presidente con alianza de los presidentes de los partidos. Ellos ya se van a sus pluris. Bueno, lo que debo de admitir es que siempre tiene una capacidad para decir una sarta de pendejadas en tumbaburros y que además Moja le saca a mis invitaciones aquí en Sin Censura. Te agradezco. Que no soy un güey muy ocupado, pero cuando pueda, con gusto voy a ir allá. La última vez que fuiste, te me espantaste. Se te fue la luz y que los espíritus chocarreros y que no sé qué. Bueno, los complots, el complot. Ahí estamos. Y un saludo ahí a tu a tu compa que no se sienta mal y le mando un beso. Qué lamentable esto del tumbaburros, pero bueno, así no se puede. Con ese nivel no se puede, no se puede, pero bueno, vamos a otras cosas. Mario Delgado.